Y solamente tú A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gustas tú y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gustas tú y solamente tú A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar, a mí me gustas tú, y solamente tú. La, 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 eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. La, 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 eh. Y solamente tú. La, 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 eh. Y solamente la, 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 eh. Oh, eh, oh, eh. Y solamente la, 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 eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. La, 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 eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. La, la, la Y solamente tú